no tengo micrófono, gracias señora presidenta, compañeros y compañeras, las y los asambleístas que conformamos la comisión de la de derechos de los trabajadores y seguridad social, hemos tratado a profundidad dentro del pleno, el proyecto de ley reformatoria, la ley de seguridad social de las fuerzas armadas, ley de seguridad social de la policía nacional, y ley de pensiones de las fuerzas armadas. El mismo que fue presentado por el economista Rafael Correa, presidente constitucional de la república, y calificado por el consejo administrativo legislativo mediante resolución número cal dos mil quince, dos mil diecisiete ciento setenta y dos, del veintiuno de julio del dos mil dieciséis. El mismo que se procedió a dar lectura y aprobación en la sesión número ciento setenta y ocho del día veintinueve, lunes veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, dieciséis, perdón, me estoy adelantando en el año. El presente proyecto de ley se enmarca en lo establecido en el artículo trescientos setenta, inciso segundo de la carta magna de la república, que determina con exactitud que sus entidades de seguridad social formarán parte de la red pública integral de salud y del sistema de seguridad social. Por ello, debemos propender a que toda la legislación que se encuentra vigente en territorio ecuatoriano no sea contraria a la norma máxima de la república. Es por ello que a través del presente proyecto se busca realizar ajustes a las pensiones de los servidores públicos de las fuerzas armadas y de la policía nacional que son parte de un régimen especial de la seguridad social. Los actuales condiciones y beneficios exclusivos que contienen las leyes que rigen la ley de seguridad social de las fuerzas armadas, ley de seguridad social de la policía nacional, y ley de pensiones de las fuerzas armadas son discriminatorias y no tratan equitativamente a los integrantes de las ya mencionadas fuerzas como los demás integrantes de la seguridad social, es decir, trabajadores, públicos y privados, tal y como consta en la carta magna. El proceso de vinculación y trabajo efectuado por las integrantes de las fuerzas armadas y de la policía nacional deben enmarcarse dentro de la norma constitucional y legal, ya que el proyecto de ley lo que establece es que estos sistemas de seguridad social especiales y que se encuentran de igual manera insertos en la constitución sean sostenibles en el tiempo, ya que las anteriores han sido por las anteriores administraciones, tanto del ISPA como del ISPOL, con un manejo absolutamente inadecuado. No han sabido asegurar el bienestar para sus asegurados y sus familias que pudieran llegar a obtener algún beneficio de la seguridad social. Se efectiviza en este proyecto la ley de inclusión dentro de estos dos sistemas del ISPA e ISPOL. Seguridad social y demás prestaciones a fin de atender a sus asegurados y a quienes acorde a lo establecido legalmente pueden obtener dicho beneficio. Los fondos públicos destinados a estos regímenes de seguridad social deben ser enfocados a establecer, mantener, poner en funcionamiento, perfeccionamiento y sobre todo conservar una continua evaluación de las responsabilidades de la máxima autoridad, directivos y demás servidores y servidoras de las entidades encargadas del manejo de los fondos públicos que son objeto de entrega por parte del Estado central para cumplir con su obligación constitucional y legal de cubrir dicha seguridad social. Con el control respectivo por parte de la autoridad competente y debidamente facultada serán los servidores y servidoras de la entidad encargada de brindar la seguridad social, así como las prestaciones a quienes se les deberán imputar administrativa, civil y finalmente sobre las acciones u omisiones y atender los requerimientos para no inobservar el debido manejo y control efectivo de los fondos públicos que son entregados por este concepto a la institución encargada de la seguridad social de las fuerzas armadas y policía nacional. el Estado ecuatoriano a partir de la promulgación de la constitución de dos mil ocho se ha constituido en el principal actor para las fuerzas armadas y la policía nacional que sean consideradas como actores principales en cuestiones de seguridad nacional y ciudadanía respectivamente por ello se ha realizado el conocimiento a través del incremento de salarios que reciben así como los beneficios de los cuales sus familiares han accedido. Con ello se desprendería que compensarían de alguna manera los aportes que estos realizan por concepto de seguridad social. La constitución determina en su artículo tres son derechos primordiales del Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la constitución entre ellos el de la seguridad social. Aquí se debe evidenciar que la misma carta magna establece el tratado equitativo debiendo ser tomado como un proceso de atención primaria a todas las necesidades que enfrentan los diferentes grupos a los cuales del gobierno de la revolución ciudadana se ha enfocado en cubrir. Y con este fundamento me pregunto o deberíamos preguntar por qué los actuales opositores a los que han estado en contra de todas las leyes que beneficien a las y a los ciudadanos que de una u otra manera ayudan a mantener este país ahora se llenan la boca mal informando que las pensiones de los miembros de las fuerzas armadas y la policía nacional se verán afectadas, que sus familiares y sus hijos serán afectados. Aquellos opositores que encuentran como único motivo, el oponerse a todo y a todos los que estén en conjunción de velar por sus intereses personales, aquellos que con la madera en la mano se creen guerreros cuando no son sino sólo títeres de los que siempre han estado en el poder. Este proyecto de ley se encuentra encaminado a la propuesta que homologue progresivamente el sistema de seguridad social sin desconocer el régimen especial de las fuerzas armadas y policía nacional. Más sin embargo, las pensiones aumentarán anualmente con la inflación del país en la misma proporción que la inflación promedio anual del año anterior. Cifra o incremento que será proporcionada por el ente rector de las estadísticas nacionales, teniendo como beneficiarios de dicho incremento anual de las pensiones quienes reciban su pensión de retiro por debajo del techo de la seguridad social. Se debe tener en consideración que se han realizado la lectura de los estudios actuariales, los mismos que tratan acerca de los seguros de retiro, invalidez y muerte. El estudio actuarial a noviembre dos mil uno, las páginas diecinueve y veinte. El estudio actuarial a treinta y uno de agosto de dos mil siete, las páginas ciento dieciséis, ciento diecisiete. El estudio actuarial a treinta y uno de octubre dos mil diez, páginas sesenta y ocho y sesenta y nueve. Y se determina que el déficit actuarial se explica, entre otras razones, por la aplicación del artículo ciento diez de la ley, lo que ha generado el incremento acelerado de las obligaciones del seguro en un claro detrimento de quienes a posterioridad serán los beneficiarios de estas pensiones. Es decir, han ingresado o se encuentran en sus primeros años de aportación a estos regímenes especiales de la seguridad social. El director del ISPA coincide con la medida correctiva y preventiva para disminuir el déficit actuarial e indica que el controlar y limitar los beneficios mediante la fijación de topes máximos y mínimos de las pensiones en curso de pago o disminuyendo los porcentajes de beneficio vigentes conforme consta en el en el oficio número ISPA AJ dos mil dieciséis trece cuarenta y ocho o F de cuatro de marzo de dos mil dieciséis. Sobre este incremento de las pensiones, el proyecto de ley reformatoria de la seguridad social de las fuerzas armadas y policía nacional no reduce la pensiones a los retirados, ya que el pago de pensiones a las fuerzas públicas está garantizado constitucionalmente. En esencia y para tranquilidad de quienes pertenecen a estos regímenes especiales de seguridad social, lo que se busca con este proyecto es que en primer lugar los mismos sean sostenibles en el tiempo. Segundo, se hace un llamado efectivo a que sean los altos mandos, la oficialidad, quienes en un estricto desapego al tema económico y en un sentido de altruismo y patriotismo, busquen que sus subalternos ciudadanos y ciudadanas iguales a ellos con diferente grado de cada en cada una de las instituciones a las que pertenezcan, sean los beneficiarios de esta reforma. Gracias, compañeros.